¿Está bien? Sí, es que... No, yo no había venido aquí, vine los primeros días y esto está terrible, la cantidad de pacientes, Dios mío. Sí, madre, ni hablar de los que se nos han ido. Pero bueno, hay otros que también se están recuperando. Sí. ¿Dejó instalado a Garnica? Sí, creo que le da mucha impotencia verse así, sobre todo porque es que está haciendo una gran labor con el manejo del hospital. Sí, sí, no, yo también lamento mucho verlo así. ¿El doctor Mackenzie logró valorar a Edgar? Sí, sí, está impactado con la mejoría, igual como ese muchacho es tan joven. Igual que Felipe, ¿no? Yo creo que le recuerda a Felipe que por estar tomando, mire, terminó en problemas. No lo había pensado. ¿Usted puede creer que le recibí una información al jefe Álvaro? Está muy bien, bien por Álvaro y bien por Felipe. Pues sí. Ay, Dios. ¿Está cansadita? Estoy muerta. A ver. Muerta y todavía me queda ir a darle el reporte al doctor Obando, después tengo que hablar con Andrés para comunicarle todo lo que ha pasado con el papá y pues también quiero saber qué pasa con Gloria. Hagamos una cosa. Sí. Váyase y yo me quedo acá pendiente de todo, ¿sí? Cualquier cosa le escribo. ¿En serio? Vaya, vaya, vaya tranquila. Ay, si me estuviera con todo esto, le daba un beso enorme. Toca así, toca así. Toca así. Lo siento, lo siento. Lo siento. ¿Sendiente del celular? Sí. Como enamoradito, ¿no? Sí, enamoradísimo. ¿Por qué? Chismesito aquí en el hospital, Dios mío. Chismesito aquí en el hospital, Dios mío.